Llegado el toque del mediodía, el primonero Más comentadas de nuestro portal de Lenor, en esta segunda parte, está la publicación que hizo el artista Arcángel la Maravilla Donde Arcángel la Maravilla, luego que ayer habíamos informado que había sufrido un pre-infarto Que gracias a Dios se encuentra bien, dio un mensaje para que sus fanáticos, sus seguidores sepan Que se encuentra de pie, como dice la canción de Tempo, y así mismo lo expresó Porque puso en su cuenta de Instagram, dijo Mi corazón es más de ustedes que mío, por eso no me puedo ir ahora, aunque será cuando Dios quiera Y estaré aquí cuando, perdón, y estaré aquí para cuando Él decida Mientras tanto sigo aquí de pie con vida, soporten Arcángel mientras yo viva Yo represento a los que no tienen salida para los bajos mundos, a mí me inspiran Después de tantos años, aún la letra de mi maestro, o sea la de Tempo que hace ese verso Lo pronuncia y dice gracias porque aún me sigue motivando, hablando sobre Tempo Bueno, esperamos que Arcángel se siga recuperando Y bueno, vamos con una noticia sumamente viral en las redes sociales Y es que en Neiva encontraron un cocodrilo Y sí, un cocodrilo Sí, no fue chiquito, miren qué grande Miren el video, miren el video Bueno, los residentes de Neiva encontraron este cocodrilo Y según dicen, se lo van a comer Los residentes de la comunidad de Neiva, Bauruco De Mena, Bauruco, se comieron un cocodrilo que alegadamente había salido del canal Que llevaba el mismo nombre En un audiovisual que circula en el país El lugareño corta el retil mientras se escucha en el fondo Decir a otros que no volverán a bañarse en ese lugar Bueno, hoy hay sancocho de cocodrilo Yo creo que la ley La ley y eso prohíbe La ley prohíbe eso Eso es grave O sea, que la ley prohíbe ese tipo de cosas Porque soy un animal protegido Por la constitución dominicana Bueno, vamos a ver qué pasa Si ustedes están viendo el video Así son las cosas en las redes sociales Recuerden seguirnos en nuestro Tenerol con Do Y también a través de nuestro Facebook Y nuestro YouTube Recuerden la campanita para que así puedan ver Con notificaciones las cosas de primera mano Seguimos con el toque de mediodía El Primo Neri con su equipo Estela El Primo Neri El Primo Neri con su equipo Estela El Primo Neri con su equipo Estela El Primo Neri con su equipo Estela El Primo Neri con su equipo Estela